Consulta web engloba y trata todos los datos de un paciente provenientes de diversas fuentes, convirtiéndose en una herramienta de gran utilidad en las consultas diarias. Desde la Comunidad de Madrid hablan de un gran día para la atención primaria, ya que con este sistema se cubre una demanda histórica de los médicos de los centros de salud. El profesional tiene así más información de los datos clínicos del enfermo y puede adecuar mejor los tratamientos. Con ello se facilita una mejor atención en diagnósticos, alergias, prescripción de medicamentos o vacunas. Esta es una gran demanda. ¿Por qué? Porque como se ha podido observar, con consulta web hemos desarrollado, se ha desarrollado una herramienta que permite a los profesionales de atención primaria ampliar toda la información disponible que se encuentra en la historia clínica electrónica como en las otras series de bases de datos y sobre todo que les permite interactuar y conocer algo tan importante como los diagnósticos principales de los ingresos en el hospital de los pacientes de un médico. Yo creo que en el Servicio Madrileño de Salud, especialmente en estos últimos años, se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de todos para adaptarnos e incorporar en nuestro día a día las nuevas tecnologías y lo que ellas aportan. Hay una cantidad de esfuerzo a la hora de registrar datos y los profesionales lo que pedían era que querían poder explotar esta información a su medida. La base de datos cuenta con 370 millones de registros.